Me gusta pensar que la relación entre cine y televisión es similar a la que existe entre cuento corto y novela, al menos en la forma en que cada formato cuenta su historia. Dentro de estos medios no existe uno que sea superior a otro, cada uno cuenta con sus cualidades que, dependiendo del tipo de narración que se trata de dar, es más adecuado un formato sobre otro. Todo esto lo digo porque a pesar de que Las Musas del Diablo cuenta con varias ideas interesantes, muchas de ellas se ven demasiado apresuradas, sin el tiempo suficiente como para desarrollar todos sus elementos, dando como resultado y los argumentales que se sienten incompletos o muy a la ahí se va. Lo que trato de decir es que esta historia funcionaría mejor como una serie de televisión más que como una película de poco más de hora y media. En Las Musas del Diablo veremos a un escritor siendo atormentado por una malévola fuerza sobrenatural. Después de la trágica muerte de su amante, Samuel Solomon comienza a tener extraños sueños en los que puede ver el violento asesinato de una mujer que no conoce. Cuando ve en las noticias que la mujer de su sueño fue asesinada en la vida real, Samuel comienza a investigar el caso sin saber que esto lo pondrá en el camino de varias entidades sobrenaturales que pondrán su vida en peligro. No se dejen engañar, aunque la película se presenta como una típica cinta de terror, la producción toma la ruta del suspenso, lo cual tal vez no sea del agrado de muchos, pero por mi parte esto hace a la cinta más entretenida que el sinfín de jumpscare y clichés que inundan a las películas de terror. Digo, no se salva de cometer esos mismos crímenes de vez en cuando, pero al menos no con la misma cantidad o frecuencia que otros tantos filmes similares. La historia se mueve a un ritmo demasiado acelerado, dejando entre poco y nada de tiempo para explorar los elementos que va introduciendo. Cada misterio de la trama parece llevar a uno más grande, contestando preguntas con aún más preguntas, lo cual vuelve más interesante la intriga, pero las respuestas al final se presentan de igual forma muy acelerada, lo que nos da como resultado un desenlace muy poco creíble incluso en su propio contexto, ya está risible cuando te pones a pensar en ello. Irónicamente, el guión tiene el defecto de contar demasiadas cosas y no aclarar casi ninguna al mismo tiempo. Otro problema es que la película es demasiado oscura, y no me refiero al tono de la historia, aunque sí maneja algunos detalles que resultan escabrosos, de lo que hablo es literalmente los colores en pantalla. Muchas secuencias son demasiado oscuras, lo cual ayuda a crear la atmósfera adecuada para una historia de terror, pero esa iluminación se mantiene en todo tipo de escena, muchas veces haciendo que sea difícil siquiera ver qué es lo que sucede en la pantalla. Dar detalles sobre la trama sería arruinarla, basta decir que Las Musas del Diablo maneja varios conceptos interesantes, o al menos logra despegar su trama de la tan trillada y gastada fórmula de posesión demoníaca que prácticamente toda película de terror comercial utiliza hoy en día, lo cual la hace diferente y en mi opinión un poco menos aburrida. Sin embargo, el producto final es una historia que sigue sus propias reglas, pero que no se da el tiempo de compartir con su público todos los detalles de las mismas, haciendo que muchas cosas se sientan sacadas de la manga, a veces resultando más graciosa que dramática. Las fallas de la cinta sobrepasan sus aciertos, por lo que me es difícil recomendar ver esta cinta en general, pero al menos logra ser lo suficientemente diferente como para destacar por lo menos un poco del enorme mar de cintas de terror similares. Las Musas del Diablo, 2 de 5, meh, mejor que la monja, Malicious en el vientre del Diablo, no tan buena como el legado del Diablo.